Saber Interactive ha sido la encargada de adaptar la popular novela Guerra Mundial Z de Max Brooks al mundo de los videojuegos. La principal influencia es la impresionante ambientación posapocalíptica de la obra literaria, encontrando también similitudes visuales con la película del mismo nombre estrenada en 2013. A nivel jugable estamos ante una propuesta que mezcla con acierto el control de The Division con la estructura narrativa y jugable de la mítica saga Left 4 Dead. Lo primero que destaca es la precisión del control, con una cámara en tercera persona bien posicionada y una notable movilidad del personaje por los escenarios. El uso de las armas también es muy satisfactorio, algo sumamente importante en este tipo de videojuegos, ya que tendremos que hacer frente a miles de zombies, utilizando un variado arsenal. La enorme influencia de Left 4 Dead se refleja en la estructura narrativa y jugable de la campaña cooperativa. El título cuenta con un total de 11 misiones totalmente independientes, y desbloqueadas desde el primer momento, por lo que tendremos libertad para completarlas en el orden que queramos. Cada una de ellas tiene una duración aproximada de 30 minutos, y están ambientadas en cuatro localizaciones diferentes. La narrativa de las misiones es muy sencilla, incluyendo únicamente un breve contexto inicial y una conclusión. Tampoco los objetivos que debemos cumplir son elaborados, por lo que no esperéis una historia compleja y un arco narrativo interesante para los personajes, ya que el título centra todo su interés en la jugabilidad. Todas las misiones se pueden completar en cooperativo online con hasta cuatro jugadores. Para ello podremos utilizar el matchmaking o invitar a nuestros amigos, pero no hay que asustarse, los que prefieran disfrutar de la aventura en solitario también lo pueden hacer, completándose el resto de la escuadra con personajes controlados por la CPU. Sin embargo, aunque la opción de jugar en solitario es válida, lo cierto es que sin amigos la experiencia se resiente sustancialmente. La guía liada en general se comportará bien, el problema es que no utilizará los recursos del entorno, no se curará, no hará nada para resistir el ataque de las hordas y dejará de lado el armamento pesado. Esto provoca que la mejor forma de disfrutar del título sea con amigos, ya que la organización y la comunicación son determinantes en las dificultades más elevadas. En total hay cinco niveles de dificultad diferentes, siendo los dos últimos un auténtico desafío y también el mayor atractivo jugable de la propuesta. Sin embargo, si optamos por jugar en solitario, en las dificultades más elevadas el reto se vuelve casi imposible, ya que el comportamiento de la IA no está a la altura de las exigencias. El diseño de las 11 fases disponibles es muy sencillo, con un esquema de progresión casi idéntico y pocas sorpresas. Básicamente tendremos que avanzar cumpliendo pequeños objetivos, siempre guiados por un indicador, pudiendo explorar los entornos en busca de armas, munición o botiquines. En nuestro avance tendremos que acabar con miles de zombies, encontrando también fases centradas en resistir oleadas de no muertos. Para dotar a la jugabilidad de algo de variedad existen diferentes tipos de zombies. Los más habituales son rápidos, numerosos y muy agresivos, aunque también tremendamente débiles. El resto siguen los esquemas tradicionales, que ya vimos en videojuegos como Left 4 Dead, con el clásico tanque, el zombie explosivo, o el que alerta a otros no muertos gritando. Por lo tanto, es un apartado con poca originalidad, aunque jugablemente funciona bien. La clase determina las habilidades y armas con las que empezamos, aunque una vez dentro de la partida, podremos ir cambiando nuestro arsenal con las armas que encontremos repartidas por el entorno. En total hay 6 clases diferentes, las cuales iremos subiendo de nivel a medida que vayamos utilizándolas. Las armas también cuentan con su propio sistema de progresión, el cual va vinculado al uso de las mismas. El título incluye un multijugador competitivo para hasta 8 jugadores. En total hay 5 modos de juego, y en todos ellos nos enfrentaremos al otro equipo y a multitud de zombies. Al empezar cualquier partida, podremos elegir entre una de las 10 clases disponibles, siendo una elección sumamente importante, ya que durante la partida no podremos cambiarla. Sin duda, estamos ante un modo que cumple para aquellos que busquen una experiencia competitiva, pero sin embargo queda lejos de ser un añadido atractivo, pues es un multijugador online demasiado tradicional, con poco contenido y que se vuelve tremendamente repetitivo. El acabado gráfico es notable, destacando el gran uso de la iluminación y el genial diseño artístico y de niveles de todas las localizaciones. También debemos remarcar el gran trabajo realizado para implementar miles de zombies de forma simultánea y que el rendimiento gráfico no se resienta, alcanzando en todo momento una tasa de 60 fotogramas por segundo en PC. A nivel sonoro, el videojuego deja más que desear, con efectos demasiado básicos y poco contundentes para las armas y los zombies, así como un doblaje al inglés poco carismático. Finalmente, la banda sonora tampoco aporta mucho, aunque acompaña bien. El videojuego ofrece un estilo rápido, directo y divertido que engancha desde el primer momento. Sin embargo, el diseño de misiones es muy básico, la narrativa no es interesante y el multijugador competitivo no aporta mucho. Por lo tanto, salvo que te guste la jugabilidad de The Division y busques un cooperativo online estilo Left 4 Dead, sobre todo para disfrutarlo con hasta 4 jugadores, el título se queda lejos de aportar algo nuevo a un género repleto de grandes referentes. Gracias por ver el video.